hola niña wendy hola aquí estamos compartiendo con el salvador laiva aquí estamos aquí estamos compartiendo con el salvador laiva ahí estamos siempre como dice aquel don pollo cabal corre ese cabal va no pero aquel en el 4k es que dice mi hermano este es el pollo ahí está con todo aquí estamos like el salvador compartiendo con los bichos 4k aquí estamos estamos compartiendo con el salvador un convivio en canales aquí estamos aquí estamos ya comiendo ya este la comidita ya es hora de almuerzo mire este ahí prepara yo este el lechuga no está el gordito yo creo que por allá creo que está no pica sal la sal que le hicieron la sal que le hicieron la chelita la chelita va a comer pollo y la chelita no miki y armando y la chelita que no come carne pero para eso tenemos el pollito está bien para eso está el pollito vaya entonces muchas gracias limones se los ha cobrado aquí esta el volado eso que no le dio se los ocuparon y otro y dónde están los limones ahí también andarán hasta creo que esta a los tomates a los tomates a los tomates ¡Casi! A Erick, pregúntale dónde están los limones. ¡Cervilleta! ¿Quién quiere? ¡Cervilleta! ¡Nada la mitad, por favor! ¡Cervilleta! ¡Nada la mitad, por favor! ¿De quién las tortillas? Es para nosotros, para todos. Sí. Yo voy a comer una así de tostadita. Solo una, para guardar la dieta. ¿Ya estuve allá? Ni amarillo. Aquí voy a poner esta yo. Me agarran carne y pollo para acá. Pollo, ya le van. ¡Ah, quemada la quiere! ¡Vaya, vaya! ¡Chelita! ¡Vaya, Chelita! ¡Ahí está el pollo, Chelita! Ahí está el pollito. ¡Venga, le vamos a echar el pollo ahí! ¡A ver! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Gracias, don Juan! ¿Qué está comiendo? ¡Pero ahorita nada! ¡Ensalada! ¡Ensaladita! Aquí estamos ahí. ¡Hola, Don Julio! ¡Hola! Voy a ver como cuando no trae refri. ¡Venga! ¡Venga, Chilo! ¡Vamos a ver ahí! ¡Don Delirio! ¡Como cuando no trae refri! ¡Con otra chelera! ¡Ensalada! ¡Ensalada! ¡Vuela! ¡Ensalada! 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 ¡Ensalada y me va a tocar que meterme! ¿Se va a meter? ¡Tire ese pez! ¡Ensalada! 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 ¡Don Delirio! ¡Ahí viene el gordito, güey! ¡Don Delirio! ¡Don Delirio! ¡Ja, ja, ja! ¿Usted qué va a comer? ¿Quiere el caldo? ¿De cuál? ¡Ayuda, mi hermano! ¡Yo lo voy a dar aquí! ¡Ayuda, mi hermano! ¿Y la otra nación? ¡No sé! Aquí están estas. ¡Vaya! ¡Miren! 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 ¡Aquí está el jugo! ¡El juguito! ¿Telado? Sí, teladito. ¿Por qué sí? Por aquí voy a poner esto. Ok, gracias. ¿Pues sí, Julito? Sí. ¿No comí tortilla? Bien, ¿cómo hace? ¿Una es bueno? ¿Una así? ¿Leo, cómo es bueno? Tostadita. ¿Está muy calientita? ¡No! Allá estoy poniendo una en la plaza yo. ¿Cómo hace una? Daniel Lidia, ¿y usted? ¿Está a dieta o no? No. A ver. ¿Está a dieta? No hay acá, ¿no? Estoy a dieta dos tortillas. ¿Dos tortillas? No, pero no me la voy a comer. No, está bueno que sea uno, Daniel Lidia. Ajá. Está bueno. ¡Nicela! Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. ¿Ya con todo? Con los dientones, don Brulo. ¿Cómo? ¿Está? Buen provecho ahí. va a ver que quiera gaseosa o juguito armando que está comiendo juguito gaseosa la mía jessica había retirado a mí lo llové y porque si no está acá ahí está aquí él también me comiendo sola quiere dice no aprovecho como está la carne está buena ahí está con todo ahí está en provecho y ahí está que tienen abritas los perritos también ya hola como está ahí están las tortillas tostaditas ya son buenas y las tortillas para bien tostaditas hermano te busca se llamaba ahora se le lava la grasa vamos a ir allá allá este a como se llama allá allá están monton de 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 ajando panquitas para comer bien 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 bonito allá va hola hola pero quizá un poquito quizá así hasta mucho julio es gaseosa no? ven gaseosa imagina usted lo agarró bueno así así está bien gracias gracias como lo voy a tener? ¿ya querés gaseosa? como se haya gaseosa como se haya gaseosa jajaja ay me tiembla de gaseosa muchas veces está bien helada el agua? sí bien heladita el agua mira eso mira eso mira eso por allá lo mejor mira eso mira eso mira eso ay a mí que me dejaron carne oye dejándolo yo porque ya no hay carne oye porque mira carne no o sea me gusta pero me dañito no te agarra igual que a fey del chasif está molesto el día agarra ay uno de esos está molesto el pues del chafif ajá chafif anda chafif anda jajajajaja faltan a alguien de gaseosa yo estamos en el cuerpo oye que no no come pero ya le dije a usted se va a bañar pululo a ti después va después que ya comamos todo almorcemos con la chelita ajá y le rebaja la comida vamos a hacer algún reto un juego ahí chelita usted lo quería que majo venga pero dame la pechuguita que te dije la pechuguita quiere dice ah pues espere que termine a estar bien una cabañita va a hacer jajaja el que va a hacer? una cabañita para que cabañita? yo tengo que llevar noche a noche que me caliente también caball caball yo voy a hacer porque no va a haber perdida va a hacer unas cabañas no va a haber perdida si pues pollo usted ya tiene comida? no después pollo le vamos a dar el paso como sea como sea pollo usted ya comió no hombre grande ah esta pieza esperamos porque me rogamos jajajaja allá vamos a ir a comer pero ahí no? no? yo si también va no que viera ahí si estaba chivo para ir para ir a dar un vistazo y ver que esta bien bonito por ahí pero tengo que hermanarse quiere ir jajaja si si nosotros quisiéramos estar juntos comiendo todos juntos pero aprovecho miren acá aquí vamos a ir a comer todos pero ahí están comiendo miren que chulo chulada miren la naturaleza de acá de El Salvador hasta con este jardincito miren bien chulada bien chulada y esta es la piscina que ya miren esta es la piscina que ya se llenó de agua allá allá esta esta otra miren que chulada el agua bien fresca para echar un chapuzón de agua o un baño de agua como sea chulada aprovecho aqui si asi es mejor que Lidia que Lidia es porque las milpas quieren agua ahí estábamos con todo ya fuimos a dar una vista está bien bonito bueno despedimos de este vídeo más adelante a ver si hacemos otro vídeo saludos a todos saludos ahí estamos ahí con todo estamos siempre